Gracias por seguirnos enviando sus consultas al Facebook Abogado Bufete Méndez o escribiéndonos al correo jorgemendezamora.yahoo.es o al fax 2710-1562. Una persona nos escribe y nos dice que alquiló un apartamento que está junto a su casa a una persona extranjera. Durante un año me pagó puntualmente, pero hace tres meses salió del país y no me paga. Me dijo que regresaría y no lo ha hecho. En la cochera dejó un vehículo y no sé qué hacer con él. ¿Cómo pongo el desahucio y qué hago con el vehículo? nos pregunta. Bueno, tenemos que decir que la ley costarricense prevé dos soluciones para el caso de una persona, un inquilino que se ausenta de su domicilio, que no se sabe dónde está y que hay que demandarlo, por supuesto, para presentar el desahucio. La primera posibilidad es que cuando ustedes hayan firmado el contrato de arrendamiento, dentro de las cláusulas del contrato de arrendamiento se haya fijado la condición de domicilio contractual, es decir, un domicilio donde las partes harían valer todas las diferencias que tengan con relación a ese contrato. Si así se hizo, es muy simple. Únicamente se pide que se le notifique en ese domicilio contractual. Si la persona ya no es encontrada, simplemente el notificador hace una constancia en ese sentido y sin más trámite, el juez le nombra lo que se llama un curador procesal, es decir, una persona que le represente durante todo el juicio y que enfrente la demanda en su contra. Esa es la solución más sencilla. El problema es cuando las partes que firmaron el contrato de arrendamiento no pusieron una cláusula de domicilio contractual. Si no lo pusieron, lamentablemente hay que ir a un procedimiento que es bastante lento. Hay que pedir que se nombre un curador procesal dentro de un rol que llevan los juzgados para esos efectos. Una vez nombrado, la demanda hay que publicarla en el diario oficial o en un diario de circulación nacional. Y no solo la demanda, sino también la sentencia. Y eso hace sumamente lento todo el trámite, todo el proceso. Además, el curador procesal que se nombre va a ejercer todos los procedimientos y las defensas legales de su representado. Y al final del proceso se dictará una sentencia que declare con o sin lugar el proceso de desahucio. Ahora, se nos pregunta de qué hacer con los bienes que hay dentro de la casa o con el vehículo que está en la cochera. Lo que puede hacer la parte que presenta la demanda es de una vez hacer un embargo preventivo sobre esos bienes. Es pedir que se le nombre de depositario judicial de los mismos. Este depósito judicial que ejerce la persona, devenga un honorario que al final se lo puede cobrar a la contraparte. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que una vez firme la sentencia, por todas las mensualidades que le debe la persona, se puede ejercer derecho de retención sobre esos bienes. Es pedir el embargo y el remate de los mismos para que con esa suma de dinero que se obtenga en un remate, pagarse todo lo que se le debe. Servicios, alquileres atrasados, etc. Recuerde que ante cualquier duda legal nos puede consultar con toda confianza.